Mami Máscara Te quiero decir que Pues ellos son un grupo Ellos tres Y yo soy una persona Algo diferente Y para que sepan todos Que es muy muy duro Hacer trabajo con muchas personas Y hacer un negocio Con mucha gente Es súper difícil Y cuando Cada persona tiene su Propia manera de De hacer cosas Eso no No voy a andar en velorio No nos ponemos a lo largo Eso ya Me llevo mis ideas Y hago lo que quiero hacer Solo quiero decir al cero Al del domain Y el dentro Buena suerte con velorio Liga de batallas Hicimos mucho carnales En esos ocho o nueve meses Hacemos el amor Tuvemos un bebé En ese velorio Liga de batallas Cuídalo mucho Por favor La segunda cosa Les quiero decir algo Les quiero hablar De mi nuevo proyecto Liga Dios Barras Chingón Algo nuevo Algo diferente No me voy a ir de velorio Para hacer la misma cosa Eso Aquí está la diferencia En Liga Dios Barras Tengo tres cinturones No Cuatro cinturones Para campeones La primera El cinto Del gran campeón De la liga Dios Barras Otro cinto Son dos cintos Son el Dos contra dos Tag team belt Eso es lo que quiero En mi liga Muchos 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 Dos contra dos Es la moda Aquí en los Estados Unidos Y Europa En todo el mundo Y creo que crece Este movimiento De hip hop Ahí nos vamos Y la tercer El tercer Cinto Cinturón De campeón Es para el freestyle Para los que les gusta El improv Improvisar No saben pero man Muchas cosas grandotas Muchas Muchas cosas Chidas Cada vez que batallas Cada vez que ganas Cada vez que ganas Te doy Oro de azteca Tres de estos Y puedes pelear Para eso Batallas Con jueces Y la primera El primer evento Es el Dieciocho de julio Aquí en Los Ángeles En el club Que teníamos El último velorio Con el máscara Si te gustó ese club Es mi club Ahí vamos a andar Casa de Dios Barras Batallas de Dios Barras El primer evento So ahí los mido Los quiero mucho Velorio Todos los batalleros De velorio No los voy a hacer Que escogen Donde quieran andar Si quieren andar Con velorio Y conmigo En mi liga Liga Dios Barras Está bien Carnales Los quiero mucho Y los quiero Que sean felices Y quiero que I want you to try Something new If you can Pero Los quiero mucho A todos El Flyer Este fin de semana Freestyler Central Vale ¡Suscríbete!